Zume dijo que has estado haciendo preguntas sobre mí. ¿Quién eres? Mi nombre es Julie Lawson. Y estoy enferma. Necesito una operación. Pero no me la pueden hacer hasta que averigüe si hay alguna historia de infartos en mi familia. Oh, yo siento mucho escuchar eso. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Creo que puedes ayudarme. No veo cómo. Yo nací en Seattle en 1965. Y creo que soy tu hija. Yo ya no tengo ninguna hija. Nunca me he casado. Nunca he tenido hijos. Te lo dije. Lo sé. También dijiste que nunca estuviste en Seattle. Pero sé que estuviste allí en 1965. Bueno, yo no cuento eso. Yo estuve allá un tiempo en la escuela de belleza. Pero tan pronto como se acabó, regresé. Hablé con un abogado llamado Bill Curtis. Dice que su padre arregló todo. No he oído de ningún Bill Curtis. Mira, yo no quiero molestarte. Créeme, no hubiera venido aquí si no tuviera que hacerlo, pero no tengo otra alternativa. Tengo una hija y ella me necesita, ¿me entiendes? Si no me pueden operar, moriré. Moriré. Lo siento. Me gustaría poder ayudarte. He estado en Seattle, pero nunca he tenido una hija. Estaba a punto de cerrar aquí. ¿Qué pasa? Ellos se llevaron al bebé muy rápido. Nunca supe si fue niño o niña. Solo te escuché llorar. Ninguno de mi familia ha tenido un infarto. Espera, espera.